saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno como sabemos el reciente 28 de enero el ferrari daytona sp3 fue elegido el coche supercar más bello de este año 2022 y bueno el jurado de expertos del festival internacional del automóvil en parís premió al último al último miembro de la exclusiva línea ferrari cona con su hermoso diseño inspirado en los sport prototipos de los 1960 y 1970 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos es uno de los 20 automóviles más lujosos y caro el mundo hasta los 23 millones de euros y además el futuro se mira al pasado con el nuevo ferrari daytona sp3 bueno hace ya algunos meses coincidiendo con la finales 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 mundiales 2021 en muy hielo ferrari sorprendió con un nuevo coche super deportivo edición limitada de aspecto realmente espectacular su nombre era el nombre de este modelo era el ferrari daytona sp3 un nombre que ya dejaba claras un par de cosas por una parte se trataba del tercer coche de la nueva línea ferrari cona a la que también pertenecen los modelos monza sp1 y sp2 y por el otro rindo honores adaptado al siglo 21 a los coches sport prototipos de los 1960 y 1970 de la casa automotriz de maranello como el ferrari 330 p4 ganador precisamente de la versión 1967 de las 24 horas de daytona se habla ni más ni menos que uno de los prototipos más bellos de la historia y uno de los uno de los grandes rivales de aquel coche de aquel coche famoso ford gt40 así que cuando maranello se propone hacer una versión moderna este modelo el resultado iba a ser igualmente de ello y ya no se dice solamente por cualquiera sino por los expertos que reconocieron a este mismo modelo con el título de supercar más hermoso de 2022 un prestigioso gran premio que cada año otorga el jurado de experto del festival internacional del automóvil de parís y hace unos años se llevó y que también hace unos años se llevó el los ferrari monza sp1 y sp2 el particular diseño de este coche basado en la armonio armoniosa y juxtaposición de contracte donde superficie donde superficies plásticas y sensuales alternan con líneas atrevidas recordando así el estilo de los automóviles de competición de los años 1970 y 1970 como los ferrari 330 330 330 p4 350 canam y 512 s terminaron conquistando al jurado encargado de entregar el premio este estilo se suma a su carrocería tipo targa con techo rígido de montable y su mecánica basada en el modelo la ferrari con su motor tipo de 12 de 6,4 litros atmosférico que está puesto en posición central trasera que tiene como potencia 840 se ve y como par máximo 690 nm a 9500 revoluciones por minuto y está asociado con una caja de transmisión con doble embriague de siete marchas así este modelo tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 2,85 segundos y tiene como velocidad máxima 340 kilómetros por hora aparte de este reconocimiento el jurado de expertos del festival internacional del automóvil de parís reconoció en esta versión número 37 al director de ferrari está el center flavio manzoni con el gran premio diseño que reconoce al diseñador del año por la hora originalidad creatividad y autoridad de sus obras dos premios por tanto para la la casa automotriz domicilada maranelo que demuestran que más allá la excelencia técnica de su coche deportivo sigue siendo referencia también en diseño y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao